¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra México? Seguramente mariachi, tequila y algarabía. Y eso es lo que representa mi bello estado, Jalisco. La cuna de la charrería y postal a nivel mundial de mi país. Estoy muy agradecida y orgullosa de ocupar el nombre de mi estado a nivel nacional y representar a la mujer tapatía. Una mujer empoderada es aquella que se siente plena por ser la mujer que un día deseo. Estudié diseño de modas y desde los 16 años he tenido la oportunidad de poder estar en varias plataformas a nivel nacional e internacional. En certámenes de belleza, moda, proyectos de causa social. Siempre intentando aprovechar lo que sé para ayudar a quien necesite y crecer espiritual y profesionalmente. Y me siento tan feliz de verme al espejo y poder haberlo logrado. Sé que todos debemos de aportar algo a esta sociedad, pero también sé que el cambio comienza en nosotros mismos. Nunca he sido activista, pero soy humana. Y si alguien, cualquier persona necesita de mí y yo puedo hacer algo por él, no dudaré en hacerlo, ya que manos que dan nunca estarán vacías. Vengo de una familia, en su mayoría mujeres, donde nos alegran los días dos chiquitinas, que son mis primitas y su hija única. Y aprendí a mi madre muchas cosas. Creo que el trabajar con coraje, con valentía, con entusiasmo y dedicación se puede lograr lo que desees. Y aunque muchas puertas se me han cerrado, nunca he perdido la fe y mucho menos he dejado de creer en mí. Esto es algo que quería que todos ustedes supieran. Me gusta la diversidad en la que vivo, tanto cultural como física. Y donde siempre he pensado que lo que realmente nos hace bellas es ser diferentes. Quiero romper el estereotipo. No quiero ser admirada, pero sí quiero ser un ejemplo para las niñas que me ven y apenas comienzan a soñar con algún día poder estar aquí. Soy un claro ejemplo que rompiendo patrones puedes lograr lo que tengas en mente. Después de tener la oportunidad de ganar en un certamen estatal y pasar al nacional, donde podré convivir con las demás chicas y aprender de las culturas de cada una. Pero sobre todo, dejar en alto el nombre de mi estado y mi país. No solo represento a la mujer tapatía viviendo en Guadalajara, represento a la tapatía viviendo en cualquier parte de México. A mí lo que me motiva de participar en Miss México es poder portar a nivel mundial el nombre de mi país en el pecho. Soy una mujer, soy empresaria, entusiasta, soy empoderada y soy tapatía. Mi nombre es Isabel Arangel y soy Jalisco.